Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? Dijo, no tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿Y tú, cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Tres puntos importantes de este evangelio. La parábola del administrador astuto. Jesús cuenta la historia de un administrador deshonesto que, al enterarse de que será despedido, toma medidas astutas para asegurar su futuro. Reduzca las deudas de los deudores de su amo para ganarse su favor y ser recibido en sus hogares después de perder su trabajo. En esta enseñanza el Señor da por supuesto la inmoralidad de la actuación del administrador, pero quiere enseñar a sus discípulos que deben servirse de la sagacidad y el ingenio para la extensión del reino de Dios. El elogio de la astucia mundana. Jesús sorprendentemente elogia la astucia del administrador infiel, destacando como los hijos de este mundo son más astutos en sus asuntos que los hijos de la luz. Jesús insta a sus seguidores a aprender de la astucia y aplicarla en el servicio del reino de Dios. Muchas veces el afán que ponen las personas en sus asuntos terrenos como son las ilusiones de honores, ambición de riquezas, preocupaciones de sensualidad, entre otras, logran grandes resultados con astucia. Jesús nos invita a poner el mismo afán en los asuntos de nuestra alma, donde tendremos una fe viva y operativa donde no habrá obstáculo que no venzamos en nuestras empresas que agraden a Dios. La aplicación práctica. De esta parábola también se podría aprender que frente a nuestras carencias y fracasos, Dios nos permite siempre estar a tiempo para sanar el mal hecho con el bien. Que los que han causado lágrimas hagan felices a alguien. Que los que han quitado indebidamente, doné a los necesitados. Al hacerlo, seremos alabados por el Señor porque hemos obrado astutamente, es decir, con la sabiduría de los que se reconocen como hijos de Dios y se ponen en juego por el reino de los cielos. La parábola del administrador astuto en el Evangelio de San Lucas destaca la necesidad de utilizar las riquezas y recursos terrenales de manera sabia y astuta en vista del reino de Dios. Aunque la parábola trata sobre un administrador deshonesto, Jesús extrae lecciones positivas de su astucia y la aplica al servicio del reino. Los seguidores de Jesús son llamados a ser astutos y fieles en el uso de sus recursos materiales para avanzar en los propósitos eternos de Dios. La parábola nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestras posesiones terrenales y a adoptar una perspectiva eterna en nuestra gestión de recursos. El Evangelio es palabra de Dios. Compártelo, coméntalo y vívelo.